A partir de hoy, primero de febrero, empiezan a salir las nuevas tarjetas 2023-2024, donde, bueno, con un color distinto a la del 2022-2023. En este momento, las nuevas tarjetas son de un color celeste y recalcamos que van a quedar algunas tarjetas 2022-2023 de color amarillo, donde siguen vigentes siempre y cuando digan 2023. Así que esas son las nuevas modificaciones y también ha habido una renovación de precios, donde la tarjeta por hora va a valer 50 pesos, la multa de 1.200 pesos se fue a 2.000 pesos dentro de los 10 días hábiles, con una devolución de 40 tarjetas, así que sería como un canje para cancelar esa deuda. Y a partir de los 10 días que se carga en el sistema municipal, pasaría a valer 5.000 pesos el valor de la multa. Las tarjetas van a seguir vendiéndose en los kioscos del radiocentro, son los únicos que pueden vender, que están autorizados a vender, y tener cuidado cuando alguien oferta tarjetas que no sean expendidas en esos negocios. Las tarjetas de color amarillo que dicen 22-23 tienen valor hasta que se agoten, porque sabemos que hay mucha gente que viene, paga su multa y se lleva sus 40 tarjetas, entonces volvemos a recalcar, las de 2022-2023 todavía tienen valor las de color amarillo, y a partir de hoy primero son de color celeste, que dice 23-24.